La concejal de Rosario, Norma López, junto a su equipo de género, presentó ayer por la tarde en nuestra ciudad el mapa de los femicidios ocurridos en lo que va del año, con cifras realmente alarmantes. Es más que un gráfico, es un mapa interactivo. Consideran que es el primero y el único hasta el momento en Latinoamérica que además se va actualizando en forma permanente. Algunos de los datos tomados por este trabajo se los vamos a compartir ahora a través de estos gráficos. Entonces, tengamos en cuenta que hablamos de los femicidios en Argentina de enero a agosto. Y allí estamos viendo, por ejemplo, en el total, en lo que se refiere a Santa Fe, se contabilizan 30 femicidios hasta agosto. Pero la verdad es que hay que decir que se sumaron nuevos en estos días que corren del mes de septiembre. El total del país, 236 femicidios, 75 cometidos con arma de fuego. Y aquí, por ejemplo, en este nuevo dato, el 98% de esas armas estaban registradas y corresponden a la tenencia a hombres. Tengamos en cuenta este dato también. Prácticamente la mitad de los femicidios se ha cometido dentro de la vivienda de la propia víctima. En la provincia de 30 femicidios, en el departamento Rosario 15, en la capital 7, en el departamento Vera 2. Bueno, Santa Fe sigue siendo la segunda provincia. Mirá que alarmante este dato. Primero, Buenos Aires con 76, Santa Fe con 30 femicidios y Córdoba con 14. Y por lo que vemos, bueno, en el caso de Santa Fe con 30 femicidios, el 46%, casi 47% del uso de arma de fuego. O si no, mujeres que son asesinadas, quemadas o con puños. Bueno, son algunos de los datos entonces. Este sí ha actualizado 35 femicidios en la provincia porque llegamos hasta los últimos días del mes de septiembre. Pero una de las cosas que más le llama la atención a estas personas que han hecho este trabajo es que la edad de las víctimas va descendiendo. Son cada vez más jóvenes las mujeres que mueren. Y otro dato para tener en cuenta. El victimario ya no es solamente el hombre cercano, la víctima, la expareja, el marido, el novio, la relación más cercana. Sino también muchos casos en situaciones de robo donde el hombre termina matando a la mujer por simplemente una cuestión de género. En el Consejo Municipal se presentó el mapa de femicidios en Santa Fe. En lo que va del 2019 ya se registraron 36 muertes. El trabajo realizado por la concejala Rosarina Marta López e invitada por la concejala Alejandra Obey muestra una dura realidad que tiene como víctimas a miles de mujeres muertas por violencia machista. Este trabajo nos parece muy valioso porque estamos convencidos de que es una herramienta que lo que hace por un lado es visibilizar una situación que es tristísima en nuestra provincia y en nuestra ciudad y en la ciudad de Rosario principalmente en particular. Y lo que hace también es darnos herramientas a nosotros como legisladores en cualquiera de los ámbitos para poder realmente diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas que tengan que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Digo, por un lado es un momento grato porque estamos reconociendo el trabajo de una compañera que lo viene haciendo desde hace muchos años. Pero por otro lado la verdad es que ocupar el segundo lugar, ser la segunda provincia con más femicidios en nuestro país la verdad es que es un dato que nos alarma y que nos entristece. Pero bueno, también nos ocupa a seguir nosotras las mujeres luchando por tener más lugares para la toma de decisiones y en ese sentido poder defender a la mujer. Que podamos salir tranquilas, que podamos caminar en paz nosotras, nuestras hijas, nuestras amigas, nuestra familia. Que podamos caminar en paz y que no tengamos que salir a la calle sin el miedo de que nos violen o nos maten. La verdad que los números son durísimos. 238 femicidios en todo el país, 36 en la provincia de Santa Fe. El año pasado cerramos todo el año con 38. O sea, da cuenta de una escalada. Y además el informe que hicimos analizando los datos más duros hasta fines de agosto, o sea los primeros 8 meses del año, da cuenta que de esos 30 femicidios a ese momento, casi la mitad son producto de muertes por armas de fuego. Es decir, que no hay políticas públicas con perspectiva de género para el acompañamiento de las mujeres. Rosario y Santa Fe son la mayor cantidad de víctimas de violencia machista asesinadas por armas de fuego. Pero además de esto, digamos, lo que da cuenta es que las políticas de seguridad para las mujeres no han existido. La prevención tampoco. La prevención nula, la verdad que es errática alguna que otra campaña, pero que además están basadas más que nada en la denuncia. Nosotros no le podemos seguir pidiendo a nuestras mujeres que sigan denunciando. Las mujeres se han empoderado, las mujeres han denunciado. Tenemos la ley 26.485 que ya no obliga, sino que permite que cualquier persona pueda denunciar y acompañar a mujeres, que ya no es un delito del ámbito privado, sino es público. Pero además damos cuenta de la cantidad también de delitos sexuales y de violencia que existe en el contexto de criminalidad.